Hola mundo, ¿qué tal? Espero que todos estéis muy bien y bueno, hoy vengo con un nuevo vídeo, un vídeo de compras de cosas de comida, limpieza y demás de estos de compritas que hay gente que le gusta mucho y a otras personas que me dicen que no le gustan nada bueno, aquí hay gustos para todo tipo bueno, pues eso, hoy os voy a enseñar compras variadas solamente es comida y limpieza, pero es en Ahorra Más, algo en Lidl, en Mercadona y en Alcampo ¡Comenzamos! Bien, lo primero que os voy a enseñar son cosas rapiditas, cosas que he comprado en Mercadona que las compro siempre y por eso, pues no me voy a entretener mucho en explicaros porque yo creo que ya las conocéis las servilletas estas de Bosque Verde de doble capa, de 100 unidades que lleva aquí la apertura aunque yo cuando lo abro lo meto todo en un cacharrito que tengo, un aparatito para tenerlas ahí sujetitas y bueno, estas servilletas, pues ya sabéis, están muy bien me gustan mucho y son grandes, son suficientemente grandes como para que te sirvan para toda una comida lo siguiente súper rápido, el papel higiénico, este, el de... a ver, que lo pongo por aquí eso no lo encontraba, este de cuatro capas que es el suave, el que tiene dibujitos rositas, vamos ese que más me gusta a mí de Mercadona otra cosita, este gel multiusos con lejía hogar, para ropa blanca, en fin, me pongo aquí porque hoy tengo luz por allí por allí, estoy colocada al revés como veis hoy me he puesto en el sofá de casa y estoy a contraluz bueno, pues este, yo lo, para lo que más uso yo este gel con lejía es para el cuarto de baño en concreto para el inodoro la parte de dentro del inodoro que desinfecta y me gusta mucho, me gusta mucho usarlo con la escobilla tal, bien lo limpio por dentro y para eso uso yo este gel este, vale, bueno, para la ropa blanca también puede servir si, pues es que lleva lejía, o sea, para ropa de color no vale pero para ropa blanca si queréis blanquear algo, pues también puede servir aunque para blanquear sabemos que hay otras cosas que casi mejor porque esto con el tiempo amarillea un poco la ropa si lo usamos mucho en ropa blanca empieza a amarillear un poquito pero bueno, es un gel muy, muy bueno, muy barato y yo siempre lo compro otras cositas rápidas ya sabéis que yo desayuno muchos días frutos secos entonces siempre me hago una mezcla de avellanas y de almendras aquí están me lo mezclo a las bolsas, los compro, lo mezclo y me pongo unos 25-30 gramos y un café con leche y ese es mi desayuno muchos días otros días es una tostadita de pan, de pan de centeno o pan de maíz o pan con que lleve pasas, en fin, una tostadita con un poquito de aceite y el café con leche la verdad es que ese es mi desayuno últimamente de hace unos meses, no salgo de los frutos secos y de la tostadita de pan, una cosa u otra y también por supuesto siempre compro pipas, siempre que voy a Mercadona, pipas, importantísimo yo no sé estar sin pipas, como, procuro comer poco, pero unas pipas después de comer, es que no lo puedo evitar, o sea, es mi vicio, digamos, tengo que comer pipas siempre unas poquitas después de la comida, luego ya durante el día, ¿no? pero después de la comida con el café, siempre bolsas higiénicas, bueno, bolsas de basura, de estas de 30 litros, que tienen olor como a lavanda, aunque no pone que sean aromatizadas ni nada son económicas, cierre fácil, o sea, todo, todo lo que podamos pedir en una bolsa de basura, está muy bien y son de las de 30 litros, que son las que vienen ideal para el cubo de la basura normal, para la basura orgánica, digamos he vuelto a comprar más, mejillones, estos nos gustan mucho, la verdad, estos pequeñitos nos gustan mucho aunque los de Lidl, que... ah, pues también, también compré una cajita de Lidl y no la he sacado bueno, los picantes también me gustaron mucho, tienen un picorquito, no es demasiado, pero, oye, que están muy bien que están muy ricos, me gustan mucho, y estos también, así que bueno, los mejillones es una fuente de proteína muy grande a ver, así en lata y tal, pues engordan más, lo mejor es comprar mejillones y hacerlos al vapor tú en casa y tienen poquísimas calorías, o sea, casi muy poquitas, muy poquitas, casi ninguna y sin embargo, pues tienen muchas proteínas que vienen muy bien, para hacer régimen, pues es un alimento buenísimo creo yo, en lata, yo el caldito por supuesto, yo no lo tomo ni nada, solamente lo que es el mejillón para que engorde menos, pero, pero también están muy ricos y yo me gusta comerlo por eso, porque sé que tiene mucha proteína y de Mercadona, poca cosa, eso solo ahora de Lidl, lo que voy a hacer es, no os lo enseño, pero bueno, yo estoy comprando, voy a Lidl mucho a comprar las botellas de leche, yo tomo leche entera me gusta la leche de vaca, debo ser lo contrario a la moda a la gente ahora ya la leche de vaca parece que es mala, o es no sé, no sé yo a mí me gusta desde niña, siempre me ha gustado mucho la leche de vaca la leche entera además, y aunque esté siempre controlando mi peso ya desde que adelgacé pues sigo tomando la leche entera, y esa de pastoreo de Lidl, es que la tengo en el frigo y no me da cuenta de sacarla, pero bueno, pues voy a comprar cada dos por tres, compro cuatro litros o tal, y yo utilizo esa leche, y ya cuando voy a Lidl, algunas veces compro alguna cosa más, por ejemplo, los mejillones esos, que os he dicho, picante, con un poquito de picante, que están muy ricos, y esta vez compré esto para probarlo no lo leí bien, es de la marca Kidel, que no sé qué es esto 99,9% desinfectante, yo en lo que me fijé más es en la palabra desengrasante universal ahí lo tenéis bueno, este producto era muy económico, pero a mí no me ha gustado nada porque este ya lo he probado o sea, como he hecho compras en varios sitios, hay cosas que las he empezado a probar y este lo he probado ya de tres o cuatro ocasiones, y a mí no me gusta, sinceramente o sea, este es un producto que no volveré a comprar tiene un montón, bueno, no sé, es que pesa mucho, pero es un litro, será como todo si no sé, es que el envase tampoco es muy adecuado, porque se dobla algunas veces esto se me, cuando lo voy a utilizar, me hace así, se me dobla un poco es un plástico fino, y yo lo he probado en la cocina, por lo de desengrasante y tal claro, no hace nada de espuma, yo no sé si es un producto de estos que han sacado nuevos ahora que dicen lo de desinfectante por lo del tema del COVID y tal y yo lo compré más como desengrasante, tonta de mí, porque, pues es que no, ni hace espumita ni... no... a mí no me gusta, sinceramente, a mí no me ha gustado y de Lidl, pues, solo os enseño eso, porque las otras dos cosas, ya os digo, que están guardadas luego, vamos con ahorra más, ¿qué pasa con ahorra más? pues que voy a comprar las naranjas Nabellate, que yo compro de cada sitio, me gusta una cosa, entonces al final tengo que ir a varios sitios se me habían acabado las que tenía, las que compré la última vez, la última bolsa que os enseñé y tal pues he comprado más, también las tengo en el frigo, esto es que tampoco iba a estar sacando tantos productos porque tengo algunos más ahora después, entonces las naranjas, voy a comprar las naranjas y ya vi en oferta este suavizante, el flor elixir azul, estaba este y me parece que también estaba el verde huele muy bien el flor este y dije, pues nada, me lo llevo, ya sabéis que yo siempre estoy usando suavizantes de precios no os voy a decir nada porque no tengo ningún ticket y para deciros no me acuerdo y que no sirva de nada, prefiero pues ni decirlo, sé que este estaba en oferta lo cogí por eso, estaba en un cabezal, sí, en uno de estos sitios de entrada a pasillo un cabecero de pasillo o algo así, no sé cómo se llamará, estaba en oferta y dije, pues esto, esto me lo llevo compré también esto que también estaba en oferta, esto ya sabéis que normalmente los compro yo en Mercadona ojo, me lavo el pelo hace un momento y la verdad es que me está molestando un montón estos los compro normalmente en Mercadona y los vi en oferta mucho más barato, se en ahorra más era doble y costaba como uno, sencillo o así pero solamente había de este, de este digamos, de este aroma, no sé, de lemon ahí lo pone, lemon, y bueno pues me lo cogí, sabéis que esto en los baños lo utilizo siempre vamos, siempre tengo alguno puesto y gasto pues mucho de estos, de estos cacharritos de bread gasto un montón la verdad me decía el otro día una suscriptora que tiene que estar con nosotros, con las personas que sacamos las compras de Mercadona y de tal, pero tiene que estar muy contentos Mercadona y eso y pues no lo sé, a mí nadie me paga nada como sabéis de Mercadona ni de nada, yo saco las compras que hago pues porque son vídeos que a muchas de vosotras os suelen interesar, sobre todo cuando comento algo nuevo que he probado, que voy a probar y tal y es por lo que lo hago la verdad, si no, pues a lo mejor no tendría ningún sentido pero bueno, yo saco compras no solo de Mercadona, es que voy mucho Mercadona, pero como en el caso de hoy saco compras de donde voy a comprar, sea de donde sea, del corte inglés, de Alcampo, de Carrafur, de donde sea bueno, el último producto que compré en ahorra más es este Zip Crema con 100% partículas limpiadoras naturales elimina el 100% de suciedad más difícil este, ¿qué pasa con esto? que esto lo he comprado por vosotros porque alguna me había dicho que usáis esto y que os viene muy bien para todo lo voy a probar, yo hace tiempo el Zip este, yo lo conozco hace muchísimos años y yo lo compré, hace mucho tiempo lo compraba para limpiar los baños porque se, pues eso, se anunciaba como para un limpiador para los baños aquí pone para baños, para cocinas, bueno, vale un poco para todo eso, lo pone ahí en el dibujo yo para baños no me gustaba mucho porque me tiraba las olas muertas aclarando porque esto es como una crema que tiene un polvito y que luego me costaba muchísimo aclarar y dejé de usarlo, entonces le voy a dar una nueva oportunidad puedo utilizarlo solamente para las manchas más difíciles para cosas especiales como para lo que uso yo, esta crema que os hice en un vídeo con arcilla verde que también lo podéis hacer con arcilla blanca y tal que es lo que sale más barato la verdad, es lo que yo suelo hacer de eso y eso para las manchas más difíciles, sea donde sea, en ventanas, en taburetes de plástico en baños, cerca de los, de los, de donde cae el agua, no sé, ahora mismo como se dice pues para todas esas cosas cuando está un poquito más sucio, eso me viene ideal y bueno, pues he pensado utilizar esto, a ver qué tal ya os digo, una segunda oportunidad que le doy porque algunas de vosotras me habéis dicho que lo utilizáis y que os gusta muchísimo y que está muy bien pues oye, yo os hago caso y lo he comprado a ver qué tal y bueno, ya voy con las últimas compras que hice que las hice en al campo estas las hice el mismo día que estuve en Mercadona porque iba a comprar pues esto que ya, que ya los armarios pronto tenemos que empezar cuando queramos recordar, aunque todavía va a hacer frío yo creo un tiempo y tal pero yo quiero ya tener esto en casa ya sabéis que el tema de las mariposas de las polillas a mí me da horror, vamos entonces ya me quería preparar y comprar para poner en los armarios y resulta que en Mercadona solamente había perdón que me pongo, estoy en un lado parece solamente había con aroma lavanda que no me gusta mucho a mí lavanda no me da mucho y no sé si había otro yo creo que era solamente lavanda entonces yo tenía cerca un al campo y digo pues me voy a pasar por el al campo y voy a comprar estos me gustan estos de Polil aunque otras marcas también no hay ningún problema y lo que me gusta es que son de agua de Colonia y este olorcito me parece más fresquito para los armarios me gusta más entonces como tengo unos cuantos armarios y todavía no tengo bastantes tendría que comprar más me traje cuatro que son ocho colgadores antipolillas o sea unos cuantos y tengo que comprar alguno más no voy a tener suficientes pero es que no sé si tengo alguno en casa que lo tengo que mirar también compré pastillitas de estas no las había de agua de Colonia así que de aroma de limón también para que sea fresquito cítricos del Mediterráneo exactamente no limón solo pone cítricos del Mediterráneo eso es y bueno pues ya me voy preparando para el cambio de armario ya sabéis el cambio de ropa ya que estaba allí también pesaba por los en Mercadona pero no los encontré hay los pañuelos de aloe vera y yo quería unos perfumados y no perfumados no es que a ver os cuento es que yo he usado hace tiempo unos pañuelos que no sé qué marca eran y no me acuerdo tampoco dónde los compré que cada vez que los he usado el aroma que me dejaba era buenísimo y en la bolsita que lo tenía que me quedaban unos o dos ya no se veía o sea fijaros yo tenía en un bolso y la bolsita de plástico se había borrado la marca que era no lo veía pero los pañuelos todavía olían estupendamente oye y me quedé con la cosa y digo yo tengo que comprar pañuelos tal y resulta que perfumados yo no los encuentro en Mercadona lo sabía con aloe vera y aquí en en al campo lo sabía con crema hidratante estos de Foxy pues no lo sé dice los pañuelos ideales para pieles más sensibles yo no es que sean por sensibles es que me gusta que huelan bien o sea no sé espero que sean muy suavitos como llevan crema hidratante y que además me den olorcito agradable cuando lo pruebe ya lo contaré o sea estos no los compré en Mercadona pero los compré luego en al campo y no es que sean perfumados es que llevan unos a la bebera otros cremitas en fin así cosas para que esté más suavizante más suavita la nariz ¿qué más compré? ah unas gomitas estas para coletas yo tengo las de muelle que todo el mundo tenemos y me gustan mucho pero también me gustan estas veis que es es gomita y es de una pieza no no están unidas por nada que eso me gusta que está de una sola pieza y algunas veces o sea las de muelle no cortan nada pero se van dando bueno estas también se dan de sí pero las de muelle se dan las que yo tengo por lo menos se han ido dando de sí más rápidamente y digo bueno voy a comprar estas las vi y pues ya tengo unas cuantas esto no me costó tampoco mucho uno y algo me parece pero esto no lo compré en Alcampo ahora que me estoy dando cuenta lo tenía guardado aquí y esto lo compré a la salida del Alcampo al que fui yo había un Druni ahí lo compré en Druni porque las que había en Alcampo que lo que estuve mirando y por eso lo recordaba todas están abiertas por un lado y a mí me gustan las que son de una sola pieza o sea toda la goma una sola pieza y bueno pues las compré en Druni en Druni y de Alcampo también compré este detergente hace poco hice la mezcla os pondré por algún lado la mezcla que yo hago para lavar que ya me habéis dicho muchas me habéis comentado eso lo agradezco un montón que me comentéis lo mismo que cuando a la gente no le gusta algo me lo dice también es agradable si os gusta algo de lo que hago alguna de las mezclas que hago y os funciona también es muy agradable que me digáis pues yo la he hecho y me encanta me gusta mucho como limpiar por ejemplo el sofá que también me siguen comentando del vídeo que ese vídeo tiene años pues la mezcla que hago de detergente para la lavadora la verdad es que ha tenido mucho éxito entre vosotras y muchas me lo habéis dicho y tengo ahora tengo pero oye yo vi el detergente este en Alcampo y había comprado los suavizantes en el corte inglés pero el detergente y dije pues me lo voy a llevar además no es muy grande quiero tener un envase esto será de cuánto es no sé si será de dos litros o de uno uno 535 bueno un litro y medio poquito más un envase así que no pese mucho que luego cuando cogemos si está muy lleno yo cuando hago las mezclas está muy lleno pesa muchísimo para echarlo en el cajetín de la lavadora entonces ya me vino bien el envase que era más bien pequeño era de los más pequeños que vi y probar este detergente que tampoco he probado nunca también alguna de vosotras que ya lo habéis comentado que ya lo habéis usado me habéis comentado que os gusta bastante el olor pues es olor muy normal y muy corriente jazmín fresco y lavanda espero no sé me ha dado un olor raro en fin no sé es como el suavizante de esta marca también tiene de jazmín fresco y lavanda y lavanda no se notaba mucho aquí lavanda la he notado más y a mi lavanda no es que me apasione pero bueno en fin que voy a probar este detergente a ver que tal y ya me quedaré con este envase que le tenía ganas a un envase así y que más falta pues nada lo último lo último ya no me enrollo más he comprado los probé en ahorra más compré una cajita no sé si lo enseñé hace tiempo compré me parece de este cápsulas que valen para Nespresso de la marca IGI una marca italiana este es expreso 100% arábica yo lo compré este en su día y me gustó mucho me gustó bastante yo suelo comprar siempre de Nespresso distintas variedades pero oye este me gustó mucho y en el Alcán por cierto que también lo vi entonces me he comprado uno de bueno 100% arábica es los dos a ver este es intenso y el intenso tiene tiene uno dos tres cuatro tiene como siete cafetillos mira es que viene aquí vienen las cuatro modalidades viene clásico intenso forte y descafeinato entonces yo tengo el clásico y el intenso y ahí vienen la cantidad de pues eso de fuerza que tiene intensidad que tiene cada uno de ellos entonces una de cada este café no 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 es muy barato no 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 nada pero la verdad es que me gustó mucho si no lo habéis probado probad a ver qué os parece a vosotros no sé a mí me gusta bastante este va tan fuerte ya veremos para el desayuno no me compré ninguno descafeinado que es lo que suelo yo tomar más es del que más tengo de Nespresso ahora mismo por eso no me compré ninguno y bueno pues a ver estos qué tal y ya está bueno pues nada aquí me quedo rodeada de todos los productos que he comprado en estos últimos días y nos vemos en un próximo vídeo espero que este os haya detenido un ratito y os haya dado alguna idea si es así regaladme un like muchas gracias a todos por verme besitos adiós